Hoy Blumen realizó una práctica de fútbol en la cancha del Estadio Tahuichi. Con relación al equipo que ensayó ayer, el profe Quiroz realizó tres variantes. Reemplazó a Juan Carlos Sánchez por Ignacio García, utilizó a Limber Gutiérrez como enganche y subió a Martiñones en lugar de Bollero. Después de los partidos de Banoliente empezamos a trabajar con este sistema. Lo tienen bien entendido los jugadores y es una de las posibilidades. En la defensa, el uruguayo Fernando Machado vuelve a gozar de la confianza del técnico para encabezar la última línea de la Academia. Siempre es importante ganar, así que jugamos acá, hay que ganar. Así jugáramos afuera igual hay que ganar, pero bueno, es muy importante en el debut siempre.